¿Se te rompió tu auto y estás a punto de cancelar todos tus planes en la semana? Pues para nada, en GVR Auto Services te devolverán tu carro en tiempo récord. Tienen los mejores mecánicos certificados con 25 años de experiencia ofreciendo servicios de reparación de aire acondicionado, motores y problemas de electricidad. También ofrecen body shop, arreglan camiones diésel y aceptan además todos los seguros. Y por si fuera poco, tienen servicio de grúa 24 horas. Así que ya sabes, si se te rompe el carro, llama al 786-443-3665 y no canceles tus planes. Que aquí en GVR Auto Services te devolverán tu tranquilidad y tu carro en tiempo récord.